Todo listo, checamos audio Ahí está hermano, ok Todo listo mis amigos, todo listo, todo preparado Vamos a checar audio, iluminación y video Todo listo la presencia, el exclusivo de sonido Masterboy Todo listo hoy Rolco Masterboy Bendito Dios Cuantas caras nuevas Y cuantas viejas Estan dando ganas de ser bien Pero para ellos Y que bonitos jeans De mi ex Amables amigos, quiero agradecer a todos ustedes que nos han acompañado Un poquitito nada más, se repita aquí nada más en el volumen Ahí nada más, el volumen exacto, leve, suave Ahí está Gracias Nos está acompañando mi hermano Mundis Cuantos años Y cuantos kilos sin verlo Hoy presente para mi hermano Panda A todos los carroñeros de la bella Rusia, gracias Familia Masterboy, iniciamos Buenas noches Presentación En video Disco compacto Uno Aquí iniciamos Damas y caballeros La presencia del número uno de la zona oriente Está por comenzar Vamos a bailar Esto es El equipo que nos caracteriza Ya está listo Los controles han sido calibrados La potencia a punto de ser expulsada a todo nuestro público La ciudad de Amozoc, tierra de tradiciones, es el punto donde parte este sonido Máster Boy Máster Boy ¡Al grito de guerra! ¡No, no, no! ¡Que rica copia! La familia Máster Boy Les da la bienvenida Preparen sus saludos Preparen sus cámaras El evento de hoy simplemente será inolvidable La música a cargo de nuestro staff Ya se coloca en los reproductores digitales El micrófono a cargo de nuestro representante ¡Feliz aniversario! Internacional Pedro Vélez Conquistará una vez más de frontera a frontera este momento Sonido Master Ball Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Con ustedes, sonido más, 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 Master Ball Lo que vivirás hoy, no lo repetirás jamás Somos y seremos el mejor equipo de sonido Amamos lo que hacemos y hoy te lo demostramos Sonido Master Ball Master Ball Sianciamos 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 Master Ball Welcome Bueno mis amigos, antes que nada agradeciendo al famosísimo Barris A Tocha Lavandota, gracias A mis grandes hermanos internacionales chaneques Plus, son un súper especial A las madrinas de pastel, las madrinas de brindis A las padrinas de playeras Saludos en el precio para mis hermanitos Vélez Gracias por su apoyo impresionante A toda la familia Master Ball La hermosísima Kitty Estrellitas sabrositas Huepa, huepa Ya nos acompaña la hermosísima Kimberly Gracias Gracias por estar con nosotros Siempre de coraza, continuo sonido Master Ball Vamos a iniciar con la música Para Master Ball es un halago Un placer Es un privilegio estar de regreso con ustedes aquí en DPEA Feliz en especial para mi hermano La organización Carmonas Ya nos acompaña esa noche Para la hermosísima Niña Fantasma Siempre de regreso en las socadas de Master Ball Gracias Buenas noches Ya nos acompaña mi hermano El famoso Panda El Roger Todos los carroñeros de la bella Rusia Vamos a recordar Tepiaca Porque Tepiaca es 100% sonridero Vamos a hablar ¿Dónde estás? Alfredo Vélez En acción Alfredo Vélez En acción Este tema se lo vamos a dedicar A todos aquellos que son 100% sonrideros Vamos a sacar el estrés Vamos a sacar la furia Para mi hermano Cholito Esta noche nos acompaña Santa María Esquilluca Termino Master Ball ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Al grito de guerra No, no, no De regreso De regreso Perdona Al TCA No soy per... Para el famoso Chessy Nadie me enseñó De regreso a las socadas No soy solo un hombre Que te ama como nadie Sin embargo Ramón y Aguilar Para Manuel Para Manuel Esto es Rafa Miqui Puedo hacer conmigo Perdón Perdón ¿Dónde estás? Sé que las cosas no es... La organización Sí Y que es difícil De regreso a las socas De regreso a las socas De regreso a las socas Siempre más culpables ¿En dónde estás? Soy solo un hombre En el canal Llama con pie Sin embargo Callado Te pido Perdona Sé que las cosas No es tan fácil Y que es difícil perdonar Pero te juro Se ve todo sacado Que me siento completo Que mi vida es tan pequeña Si no te tengo ¿En dónde estás? ¿Quién está? Me duele tan Que fue reflejo Culpable soy Para ti, Juan Se me llega De mil maneras La no ser y pillo De negra Chicos malos De los La buena desayunada Mi ser Todo Mal amor Famoso Que nunca acaba Malditos y verdad Prucesitas y escal Primo sin amor Niño se teme Agrieta Zvrisky Deñas fantasmas Chamoco de Satanás Perdona Toda chavita sin amor Sé que las cosas No es tan fácil Y que es difícil perdonar Pero te juro Ser papá Ser pepitas Me siento Y Todo Ecomanía Mi vida está vacía Si no te tengo Lenguas y su amor Son Susana Siendo ¿Quién está? ¿Quién está? Todos En el número uno Llamo a su pueblo Grupo Gans Oye que sabor Llegó la milsemanilla Vení peluche Esta noche para niñas bellas Que nos acompañan Para Pacheco Para Nacima Barris La pequeña Wendy Chanengues Plus Edwin Niños Locos Para Cacuxi Pollo Primos Trece Grajanes Pimpón Muñeco De Cartón Doris Niña Sin nombre Yica Las hermanas Yangel Para Extremo Cheto Diabólica Club SGA Para Gris Tres puntos Zamoso Blanquita Pequeñas Gauss Obni Niños De Cristal Chester Chavitos Brujos De Chaneque La Combi Letal Lore Niña Samurai Kinger Alili Niños De Temes Grape Niños De Pedregal Familia Master Boy Buenas noches En esta noche Claro que sí Master Boy Buenas noches Para mi amor Ara Niña Del barrio Los amor Yohane Locos De La Guadalupe Siempre Master Boy Que nos saludara Mi hermano El Extremo Ya llegó Mi verano José Peluches De Temes Buenas noches Hoy nos acompañan Unas hermosas Amidas Directamente San Martín Tex Peluca Santa Inés De Cuescoma Besamos ya Las hermosas Chicas De Coración Lobestar No 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 Para mi hermano Guarebe Hoy nos acompaña El amor De su vida Mi Pequeño Guarebe Queremos saludar Los hijos Dani Para el famoso Chaleco Que nos acompaña Nada más No muevan Los celulares Se ve que Se hacen Unas pinches Chamarrotas Para la organización A ver que dice Ahí ya Ni se le entiende Nada Bueno Vamos a saludar A toda mi banda Antaña Vamos a saludar A toda la banda Que siempre nos ha Acompañado Donde quiera que vamos Siempre sea con nosotros Organización Lucky's Boys La banda de Parrita Grifa La hermosa Yami Servas Pepitas Gato Mani Uca Mania Ya llegó la banda De Guatepec Siempre de Guaraza Maser Boy Vamos a presentar Un tema bonito Estamos presentando La música nueva Y la música Antaña Para ustedes Y vamos a grabar Este bonito tema En el disco Compacto De la noche Con número uno Compacto Alvarado Mélez En acción Ese tema Es exclusivo Toda la exclusividad De Maser Boy Para mi hermosa Bery Esa noche Para Alvarris Y su pequeño El tema se llama Ven a mí Vamos a volar Con lo más nuevo Lo más reciente Los managers Compacto De Maser Boy De Maser Boy Esa noche Esa noche Maser Boy La mano Maser Boy Vamos a ver El famoso Rambo El famoso Rambo De Maser Boy